Los sigo paseando, el evolucho, los deja babeando, marcando, nueve segundos de fallecosa, este carro está de traje, marco, los dejo bici, bici, tú sabes, este carro está de malas. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Buenas, muy buenas tardes, Bombi, buenas tardes a todos, bueno y muy buenas tardes al que lleva el control, let's go here, bienvenido al programa, hola, 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 buenas tardes, de regreso aquí los extrañé mucho y quería volver un randito. You're back, ok, buenas tardes, buenas tardes Luis Felipe, si, como dicen, el caballo adelante, para que no se espante, el burro atrás, para que no de pata, ok, bueno, si eso te aplica a ti. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a revoluciones por minuto. Bueno, pues, como de costumbre, como de costumbre, verdad, en el día de hoy, tenemos muchísimas cosas interesantes, vamos a ver si nos podemos comunicar con ciertas personas por ahí, verdad, que hacen historia. Sí, bueno, en el día de hoy, pues, estamos en vivo a través de RadioRPM.com y TurrinoFotostudio.com o a través de la grande 1030M localmente, para los que están cerca, aquí en Orlando, Kissini, pues nos pueden ver también y escuchar a través de la grande 1030. Si no tienes computadora, puedes abrir tu teléfono y vas a www.radiorpm.com y buscas en la aplicación que tenemos instalada y puedes escuchar el programa solamente o lo puedes ver en vivo. O si te lo perdiste esta tarde, puedes verlo más tarde en YouTube. Oh, sí, hay otra forma de escuchar el show, Eduardo. A través de TuneIn Radio puedes escuchar la emisora donde quiera que estés a cualquier hora del día. TuneIn Radio busca la grande 1030. Ah, así mismito, oye. Oye, eso es una voz de ahí, de... De que lleva tres semanas encerrado en la casa. Una voz muy especial. De eso de que lleva tres semanas sin salir de la casa, sin abrir, sin abrir la boca. Ah, qué bien, Bomi está dibujando algo ahí. Ahorita lo vamos a enseñar. Bueno, vamos a estarle... Les tenemos un poquito de información de lo que pasa en el Orlando Speedworld hoy. También lo que pasa en Leyland, que no pasa nada. No, pero va a pasar. Lo que va a pasar en NASCAR este fin de semana. No, hoy. En el Daytona Speedworld. Tenemos también entrevistas, también tenemos... Vamos a ver si hablamos con Pepe Loco hoy. Ah, sí. Se quedó colgando la semana pasada. Sí. También vamos a tener una información muy importante de Daytona 500, que se presenta. ¿Cuándo, Luis Felipe? Este fin de semana. Mañana. Se presenta mañana. En el nuevo estadio. Están todos los boletos vendidos. Todas las sillas están llenas. Algo increíble. Oh, my God. ¿Alguien sabe cuántas sillas tiene? No, pero... Está igual. Lo vendieron todo desde hace una semana. Eduardo está buscando y dentro de un rato... Sí, standing room only. Es correcto. Así es que vamos a ver, vamos a ver cuántas sillas tiene el estadio. Oye, esa sería una buena preguntita para que se ganaran algo. ¿Eh? ¿Qué tú crees, Bombi? Sí, también el que no... Están más pegados. Sí. Están más pegados. También vamos a hablar de la prueba de Chanito en el licenciado Racing. Es correcto. Yo lo tengo. También, ajá. ¿Cuántos asientos tiene? No voy a decir el número por si alguien quiere llamar, pero está en las seis cifras. Y hay una coma en el medio. Y empieza con un uno. Anda. Anda. ¿Y a cuántos son los tickets? ¿Y a cuántos son las taquillas? Las taquillas, ellos usualmente la genden. Desde veinticinco dólares en el nosebleeds hasta abajo que están en seiscientos... Pues sumarlo contra veinticinco dólares, lo más barato. Oh, my God. That's a... That's a... That's a lot. That's a lot of money. Plus the drinking... Y van a pagar el estadio nuevo en un día. El costo de la reconstrucción fueron tres millones de dólares. No, eso no es nada. De la reconstrucción, porque ya estaba hecho. No, no, 450 millones. Fueron 450 millones que se gastaron. Bueno, aquí dice... Original construction, 3 million. Sí, pero eso es cuando... Cuando estaban corriendo en la arena todavía. No. Exactamente. Ah, sí, porque aquí le veis... Eliminaron 450 mil asientos. Habían 150 mil asientos. Y eliminaron 45 mil para una renovación de 400 millones. Oh, my. ¿Tú te imaginas? Eso es mucha gente, ¿viste? Demasiado, demasiado. Bueno, pues recuérdate, recuerda, sintoniza RadioRPM.com, RacingSignMac.com o localmente la grande 10, 30 con 50 mil vatios de pura fiebre. Vamos a un corte comercial, ¿verdad? Y regresamos en un ratito. Con más información. No lo quiten. Ando así cala y por debajo tengo chistro. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Berlin Race Club. 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Bueno, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto, cuando, como de costumbre todos los sábados, estamos revolucionando el mundo. Si nos quieren ver en vivo, pueden ir a RadioRPM.com y tocar el botón que dice Stream Live y nos pueden ver en vivo aquí en el estudio. A través de RadioRPM.com o RacingSyncMan. ¿Y el número de llamar? 407-2600-0000. Ok. Y hoy en Lakeland, hoy 20, Bombi, está cancelado. Cancel, event cancel. Ajá. ¿Me cancelaron? Sí, está cancelado porque me imagino que... Pero en Ascar. Ajá, otras cosas. Bueno, pero también tenemos en el Orlando Speed World, esta noche, Bombi, tenemos por aquí al Midnight. 13.20 Midnight Bandit Street Drags. 13.20. Emission only $10, additional $5 to race, gates open at 8pm and run until 1am. Bueno, Bombi, tú estabas allí y yo no estaba. Cuéntale al público. Cuéntame del licenciado. Chanito is good. Queda todavía tela para cortar. Está mregando con la máquina y este... Valdez por el cáncer, pero para adelante. Este... Los números se ven bien y van a mejorar. ¿Qué número hizo? O no se puede decir. 06-9. ¿6-9? ¿En pase de prueba? Sí, 180 y pico de millas. Pero que todavía queda, pero el data está ahí. Lo que es... No tire shake. No, no. Dos o tres pases va a la pista y yo creo que los números van a cambiar más todavía. Si quieren ver el video de los pases, pueden ir a los videos de Racing Scene Magazine en YouTube o pueden ir a la página de RacingSceneMag.com y buscar en la mano izquierda y verán que están todos los últimos videos. Y si quieren verlo, pues a través de mi Facebook. Ah, Facebook. Eso nos sirve. Ya, ustedes saben que está a través de mi Facebook. El único problema que tenemos con el Facebook de Magda, que como tiene tantos amigos, porque yo le fui a Dalai el otro día y me decía, sorry, over the limit. No puedo ya aceptar más nadie. Y tengo gente, fíjate que... Vas a tener que abrir un profile como si fuera una estrella. O sea, es como una celebridad para entonces la gente te dé like en vez de tener que... amigos, porque eso es lo que están haciendo mucha gente ahora. Ajá. Que hacen una... Crean una página como Public Figure. Y en el caso tuyo, tú eres Public Figure de radio. Ajá. Pues entonces eso es lo que hacen y crean tu página. Y después la combinan las dos. Exacto. Bueno, pues... Lo que pasa también con Facebook, que la gente te llama Friend Request y todo el mundo acepta, todo el mundo no sabe ni quién es. Exacto. Y es full. Exacto. So, it's on you, it's not nobody else. Por eso te recomiendo que hagas la página esa de como... Fan page. Host, RPM Radio, Local Celebrity, or something like that. Entonces ahí la gente te puede dar like y puede ver tus cosas y no tiene que ser a través de siendo tu amigo. Ah, mira que... Mira a ver, Luis, coge idea. No, si yo ya hice eso para... She has one of those. Yo hice uno de esos ya. Yo hice uno para MedTech. ¿Y la de ella? Bueno, pero es que ella no me está pagando. No te preocupes, Magda. Hablamos fuera del aire y yo te ayudo. No te preocupes, que ya tú estás a cargo de hacerme esa página. Ok, así que te metiste en problema ahora. Bueno, señoras y señores, la semana pasada, vos, ¿qué fue lo que pasó con New Generation? Ah, están probando la máquina allá en Salinas, la máquina nueva. Hicieron bastante buenos 60 pies y el data está ahí, es como todo, el cloche nuevo. Y otro viajó a la pista y todo cambiará otra vez. Sí, ¿cómo es el frente del carro? Fíjate que es tu quinta. Es Camry. Toyota Camry al frente. Sí, Camry al frente. ¿Es de Camry o es pintado? No, es el airbrush. Oh, ok. El Johy Mer, ¿verdad? También estuvo allí con Chupa en los controles. También. ¿Tú estás diciendo que era un carro pintado de Camry? No era Camry. No, el airbrush, el frente, el grill, las luces y todo eso. Es un carro de ProMod. Oh, ok. Está como... Es que estaba viendo la película de Major League esta semana y llega el tipo con el Volkswagen con el frente de Rolls Royce. Y me acordé de eso ahora. Sí, tienen eso. Sí, sí, eso. También el Soyan Racing con Florito en los controles salió de los talleres de Papito Ranzami ya, así es que tú eres el experto en eso, así que tú puedes contarnos un poquito más. Como te dije ya, el auto es nuevo, están probando la máquina y los cambios están ahí. Pista, lo que pide es pista. All right. Bueno, señoras y señores, Quality Chassis Shop. Se trabaja todo tipo de autos, fabricación completa, desde un full chasis, tres cuartos, stock chasis, se especializan en todo tipo de gomas pequeñas y gomas radiales. Están localizados en el 222 Crest Rump en Ovido con teléfono 407-366-0140. Recuerda que prestigio y excelencia lo encuentras en Quality Chassis Shop. Felipe. Oh, estaba leyendo sobre el misteriosa, la misteriosa persona que compró un Aston Martin DB10, el DB10, el que usó James Bond. ¿Cuánto pagaron? 3.5 millones. No fui yo. Tenía dinero. No fui yo. Ey, hay que darle el crédito. Si tienes dinero, te puedes comprar lo que te dé la gana. Sí, pero en secreto. Tú vas a comprar algo así, lo vas a tener en secreto. Te lo vas a esconder en el garaje. No, esa gente no se lucran de decir, oh, yo compré y me gasté 3 millones de dólares. ¿Y entonces para qué lo vas a comprar? Vendieron en auction el libreto de la película original de Godfather en 360 mil dólares. Wow, qué bien. Y la guagua de O.J. le ofrecieron 300 mil dólares al que la compró y dijo que no. Al de la Bronco. Y el de la Bronco. Y vendieron la motora de Evil Can Evil también en subasta. Todo hay que venderlo. Sí. Ya, ok. Después que está muerto el pobre hombre. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Del día adelante, ¿estás en el aire? Buenas tardes. Ay, lo siento por el que lo compró. Lo sientes porque el que lo compró, pues te tengo malas noticias. Porque déjame decirte. Oh, he's happy, he's happy. Estaba en buenas condiciones y estaba muy contento. Right, Lewis, the guy was happy. The guy jumped in the car, she was gone. He's like, no. No, estaba puerto, estaba puerto. No, todo era de fábrica. Y todo era de fábrica. Y se fue muy contento porque yo, yo, yo lo puedo decir. Ese carro nunca tuvo un impacto, nunca tuvo un choque, nunca manejado por el dueño. Y el dueño lo vendió. Leimos, ¿ah? Ok. Demencia está muy lejos. Demencia, rapidito a lo que venimos. Estás llamando a larga distancia, pégate el teléfono. Sí, estoy aquí. ¿Cambiando goma? Estoy en tu vecindario ahora mismo. ¿Estás cambiando goma? Casi, casi. Ok, rapidito. ¿Qué nos tienes, Demencia? Bueno, para empezar, esto es un chistecito corto, pero de ahora en adelante no pueden haber ni aviones volando, ni choros, ni cohetes para la luna, ni nada hasta que agreglen la ley de los catalíticos. Porque ellos no tienen catalíticos tampoco, o tampoco pueden volar. Es verdad. Y PA va a parar los cohetes ahora. Va a parar los cohetes, no hay caja de cajera, va a trancar las pistas, nadie puede coger las calles catalíticos, todo el mundo se fastidió hasta ahí llegando. Eso es así. Ay, Dios. Muchos cambios. Bueno, ¿y? Bueno, ¿y? Este, pobre maní, marquiao, este, no gana una para meter la pata en otra con los de los homosexuales. Ah, se metió con el que no tenía. Papá, ahí no hay truco. Sí, se metió con el que no tenía que meterse. Bueno, esa es su opinión religiosa y todo el mundo tiene derecho a su opinión religiosa. La opinión religiosa costa un montón de dinero. Bueno, pero aún así. Cada quien tiene su opinión religiosa sobre... He's got money anyway. It ain't like, you know. Ahí está, pero. Bueno, este... Demencia y Kimbo Slice. Ahí está. ¿Ah? Y Kimbo. ¿La viste anoche? No, no. ¿Quién ganó esa? Porque yo como que... Kimbo won. Se me pasaron las Palmolives y yo... Mira, Demencia que están en especial en todo el 1 y las Palmolives. 19-99 el 18. ¿Por qué tú crees que acá haya costado? Te digo, porque fui antes de venir para acá. Oh, my God. Ok. Ajá. Este... Mira, esta gente... Tú ves que es como... Esta gente son malos y me dañan. Demencia a lo que... Now you gotta start. Rapidito porque tengo las líneas llenas. Por fin, un rival para Antonio Margarito. Ah, ok. Se va a pelear contra Mario Romerito Páez. Que a ese no lo conoce nadie. Pero si le gana Margarito lo va a conocer todo el mundo. Esa pelea se supone que sea... Ok. En... Te digo yo mismo porque se me puedo enseñar. Bueno, yo ando turulejo. Bueno, vamos a brincar a eso. Ya saben todo el mundo que ahora Chocolatito va a pelear con nuestro Boricua. Dice Boricua que está enfocado, que él está casi garantizado de que Chocolatito no lo va a noquear. Él tampoco garantiza que lo va a noquear, pero que él espera ganar por decisión en los rounds profundos. Mira. Quiere decir que eso va a ser un peleón y yo quisiera ver eso, no me lo quiero pelear. Por otro lado, quiero recordarle a todo el mundo que nuestro Richard Colón tuvo una cirugía esta semana y ha descubierto con uno que positivamente está progresando y pues esperamos en Dios que ya finalmente... Porque si poco recordamos, esto fue en octubre, ya va para cinco meses de esa lamentable tragedia. Esperamos en Dios que prontamente vamos a tener nuevos resultados y una cosa positiva en cuanto a Richard. Y también, para cerrar, recuerden que este 27 de enero, a mí en febrero, ya enero se fue a usted. Vamos a ver nuestro verdejo pelear en New York, que es la misma cartelera donde va a estar Charles Crawford. So, esta pelea va a ser por HBO y no me la voy a perder. Demencia, Mayweather is going to be fighting a Danny Garcia, right? Bueno, supuestamente todavía no hay nada escrito claro. Danny Garcia le hizo el call out. Él, Mayweather como siempre, pues me dijo que estoy tirado, pero que todavía no descarta considerar pelear con García. So, quién sabe que pueda pasar ahí. All he's got to do is hit him and run and he wins the fight, so it should be easy for him. Well, García es tan rápido como él, so ahí él va a tener que coger el doble de lo que normalmente corre. Well, it's going to be good. Imagínate que ir a pelear turbo o ni trozo. Muchas gracias. Gracias, Demencia. Oye, Demencia, y por favor, tú siempre estás llamando, pero anuncia tu negocio. Sabemos que tú haces un buen detailing. Bueno, este programa, esta sesión. Vamos a hacerle la cosa bien hecha, Demencia, vamos a hacértelo bien hecho. Ahora con ustedes, tenemos a Demencia con un mensaje muy importante. Adelante. Best choice out of detailing, mejor conocido como los KOB del Buffing, los Things of Buffing, aquí en el área de Orlando. Estamos dando nuestros servicios. Nos puede buscar en Facebook y nosotros con mucho profesionalismo le haremos quedar su carro como nuevo. Ahí está. Eso va. Mira. Y la competencia lo sabe. Demencia. Mira, Demencia. Muchas gracias. Por favor, la próxima vez no llame cuando estás cogiendo las clases de Zumba. No, actually, yo estaba zumbando ya después de las clases. Gracias, Demencia. Nos vemos la próxima vez. Gracias, Demencia. Y saludos a todos los fanáticos. Gracias. Tito te está esperando. Próxima llamada, adelante. Estás en el aire. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, un saludo a todos de RPM. Yo a veces oigo su programa los sábados y me gusta oírlo mucho. Muy bien. De RPM. Muy bien. Interesante. Un aplauso. Sí. Yo soy un Tiger Doctor. Ah. Ok. Qué interesante. Yo cambio gomas a mano con un tubo. Ok. Sí. En mi casa tengo unos cuantos aritos de goma. Ok. Y siempre estoy buscando gomas por ahí. Los puedo arreglar también, todo eso. También. Ok. Sí, yo he pasado por la pista varias veces porque cuando voy para allá, pasa a Coco. Lo he visto ustedes ya los últimos, las 50. Ah, sí, 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 sí. Pero he seguido de largo porque iba a Paco y eso, tú me entiendes. Y por allá, por esa carretera, entonces sí le meto las 80 millas por ahí para abajo. Ok. Yo tengo una Kia. All right. Ok. Una Kia Sedona de 84, pero esa guaguita me corre más bueno. Lo que tengo que arreglar un poquito ahí de la transmisión, esto y lo otro, y ya. Te salgo corriendo por ahí. That's good. Está interesante, está interesante. Un día de este voy a pasar por la pista para entrar y verlo a ustedes y todo. Conocerlo a alguno de ustedes allá. Bueno, pues tienes que venir. Gracias, gracias. Te invitamos a que... A ver la guaguita. Claro que sí. Tienes que traerla aquí. Tienes que venir al show. Te invitamos a que venga. Lleva la guaguita a la noche a las 8. Paga 10 dólares 5 para correr, pues lleva la guaguita a la noche hoy. Ah, pues está bien. Con 15 pesos para entrar y todo. No, 10 y 5 por correr son 15. Te cura toda la noche. Lo único que la transmisión la puede ser el canto, si no está muy bueno. Está nítido, está nítido. Yo voy a decir paso por allá, a ver. Ok, gracias. Te cuida. Bien, gracias a ustedes. Bien, bien, gracias. Bueno, fíjate qué interesante. Qué interesante que... Es primera vez que llama. Es primera vez que llama. Dice que tiene una guagua buena. La transmisión tiene problemas. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. No pude esperar. No, el del se fue. Bueno, maneja tomado y serás arrestado. Recuerda, ok. Así es que no tomes, pasa la llave. Es muy importante. Luis Felipe, ¿cuándo es lo que pasa aquí? ¿Qué fue? Yo no manejo tomado. Yo nunca manejo tomado. Ok, próxima llamada. Adelante, está señora Irene. Buenas tardes. Yo no llevo radio, Dan. Tiene que bajar el radio, por favor. Hello. Hello. Eh, Chololito, buenas tardes. Oye, te robaron cinco minutos la emisora porque se fueron los cinco minutos de potencia a cincuenta mil. ¿Por qué, por qué, por qué? Ahí lo que está en las 10.30 llamaba y lo que salieron en misora cristiana y el radio en ese día. Ah, no, eso fue después. Eso puede ser que se ha ido la luz. Cuando vayas a apagar descuenta cinco minutos. Bueno, ojalá y te oigan. Chololito, ¿qué fue? Vamos a felicitar al Chanito que por lo menos ya llegó a la zona de los 6-9. Eso vale, eso vale. Chano, eso vale. Chano, 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 Chano. Chololito, ¿y lo que falta, viste? Ahí está la pa' cortar. Se vio allí y ya tú sabes lo que viene, bendito. Vamos a ver. Marja. Y una oracióncita por el Jerry que está enfermito. Sí. Para que se le dio birongo. Sí, no, está enfermito. Saludó a Jerry que está enfermito. le puse mensaje y eso espero que se mejore para adelante, ese también viene a tumbar peluca probablemente así es que de mi parte también saludos para Jerry que te recupere, yo le envía un mensaje también, así es que esperemos a mí me dio el flu y fueron 12 días que estuve grave así es que esperemos hola Eduardo, ¿cómo tú estás? ¿quién es el Luis? es Marta pronta recuperación para el Jerry Racing ese viene con sorpresa también ¿y qué nos tienes por ahí, Chorolito, rapidito? no, no, por ahí ya tú sabes, ando trabajando hoy y ahí esperando que vengan los eventos grandes para ir para allá un rato porque no queda de otro fíjate que en South Georgia se está presentando este fin de semana, tremendo evento y está lleno, lleno así es que los Pro Modify, ¿verdad? sí, están acabando se han puesto las botas está Big Chief, toda esa gente todos esos autos, el crow, todo ¿y cuándo es eso? en South Georgia eso ayer viene el domingo está lejos para él yo voy mañana para el festival dominicano que es mejor oh, sí bueno, pues pero nada, no, yo por ahora iba a ir a la ley en que el otro día le mentí pero cancelaron ahora, las otras próximas carreras que me esperan en la NHRA y de allá en John Ford así que me voy a unir así es que a lo mejor nos vamos por aquí los Gator Nationals, ¿verdad? sí el 19, yo voy al 19 de sábado eso va a ser bueno bueno, pues me deja saber acuérdate que tenemos un pacto ajá entonces, nada y esperar que venga asco y cuando haga un aventito bueno ahí en Leyland que quiero ir a ver algo hace bien para ganar hoy a Leyland como un año y pico aquí en la Leyland el nuevo indio ay, sí precioso quedó el indio te saludos a ellos también así es que yo quiero ir para aquí allá arriba adiós, para Valdosta cuando hagan un evento que sean los impos contra los domésticos sí ok para los duros de acá ok eso es así para coger los gringos aquellos de allá arriba y mirarlos como patas de arriba sinvergüe esos gringos están cojidos atrás y pico ay, yo vi que allí me dio pero yo vi que allí me dio como un pase nada más ¿cuántos pases el día? vean como tres pases están probando la máquina están los 60 pies están probando los 60 pies pero yo lo que vi fue más que uno nada más ¿cuánto fue lo más que pegó los? porque yo vi uno y uno 18 yo creo que hizo uno 18 eso fue sí, pero tienen problemas con el cloche cambiaron cloche y un sistema nuevo y están bregando con eso ok sí, todo el mundo opina pero son cosas diferentes que pasan sí, eso es así bueno pues Chololito muchísimas gracias por tu llamada y siempre estás en sintonía con Revoluciones por Minuto te queremos mucho ok ahí los oídos por el radio ahí un ratito ok gracias Cholol te cuida ok nos vemos ok bueno pues vamos a pasar rapidito a la próxima llamada estás en el aire buenas buenas tardes y cómo es el Pepe loco Dios mío allá lo que es morir soñando para todo el mundo cómo están cómo estamos Pepe la meto semana porque las dos semanas se me olvidó llamada y no, you've been busy Pepe I know you've been busy I know Pepe está trabajando en secreto Pepe tiene por ahí una sorpresa ¿verdad que sí? ¿la tiene o no la tiene? no, ya el carro el carro tiene el motor montado y todo está todo pero te voy a hacer un par de cambios más y no sé tengo como tres opciones por dónde coger y no sé por dónde coger ¿me entiendes? vamos a ver lo que hacemos este año Pepe por ahí mucha gente está probando yo creo que tiene un par de problemitas pero tú sabes que la vida es así sí, siempre sí, siempre pasan los problemas creo que la gente trabaja mejor con problemas que sin problemas yo creo eso es así Pepe, ¿qué cambio estás haciendo? ¿turbo más grande o se queda igual? no, no, no el turbo no pues yo tenía ya yo tenía turbo grande yo tenía un 102 ya ah, ok lo que está pasando es que Precision le soltó ahí un 106 por eso que corrió así de duro sí y por ahí hay muchos guilladitos con 106 también sí, sí hay unos cuantos hay unos cuantos hay unos cuantos pues yo no conozco nada porque lo que yo tengo lo vende ¿entiendes? sí, así es que para tú encenderlo y no y más nada no este maybe no sé si le cambio la computadora pero no 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 voy a dejar de mote ok ok unos inyectos drive no sé qué voy a hacer aquí tengo muchas opciones y no sé por qué la voy a tirarme es verdad no es que hay dos hay dos o tres formas no sé a veces uno tiene que acostarse levantarse a veces el sueñito le dice mira así que tienen que hacerlo y más nada a veces me levanto y eso es lo que voy a hacer para adelante y hay que verla como a veces tú hay cosas que te convienen pero cuando tú las vas a ordenar son muy difíciles para conseguirlas entonces tienen que tirarte de otra forma ¿entiendes? sí, son verdad y el dinero el dinero también y tú también que nunca pude hablar que estabas malito un par de meses atrás sí, sí, sí estoy bien Pepe gracias y eso estoy bien, gracias mira Pepe ya ordenaste el catalizador para el carro que si ya ordenaste el catalizador y el sistema de gases para el carro sí, porque that's bad pollution no, pero yo lo que eso lo que el IPI yo no le pongo mi mente a eso te vuelve loco Pepe yo no quiero ir leerlo Pepe, pero viene Pepe Pepe, pero aguanta aguanta Pepe hacer carro como esa gente que anda con carro en calle y anda por un poco bajo un carro en la calle ok eso a mí no me va a afectar porque ya yo tengo años que yo dejé la calle eso es así Pepe eso vale que me conoce a mí que me conoce a mí que a mí me dicen orejita yo era que corría en el hospital en el mayor me habían salido un par de fotos cuando yo andaba matándome como un loco sí, pero ponte a pensar esa pobre gente yo tenía como 18, 19 años pero que ya ya yo dejé la calle de los 20 porque a mí me suspendieron a decir un par de veces no, en esos tiempos no daban tickets por estar corriendo pero te daban reckless driving me daban una libreta de tickets y duré un tiempo ocho años suspendidos y eso yo aprendí mi lesión ya yo no quedo correr la calle más nada Pepe se fajaba allí en el bron ahí te contaste a gente sí, pero no importa que se fajara en el bron lo que viene ahora Pepe es que tú crees que se va a implementar esta ley porque viene trataron en Puerto Rico de hacerla la pasaron un tiempo no pasó no le gustó a la gente pero tú crees que ahora Luis Felipe tú crees que ahora EPA son unos mayores en algunos lugares en algunos estados es ilegal tienes que tener tu carácter convertido ahora tu carácter no vas a tener que respetar en California siempre es ilegal tú no puedes hacer un cambio al carro y en verdad si yo estaba peleando esa guerra eso por supuesto será así en la Florida no hay que empeccionar el carro es obvio yo lo que dije eso es mejor un punto de vista mejor para nosotros porque entonces las pistas se van a ir como ahora mismo los dueños de pista están viendo que te van a pasar esa ley la gente que tiene el carro que coge que van a hacer ir para la pista eso en verdad eso le conviene mejor a la gente de la pista yo creo si ponen esa ley si pero la gente que le gusta si tú vas a coger y que ya los carros de carrera la gente lo que va a hacer es va a coger esos carros los va a poner para correr la pista y los carros se van a comprar un carrito de calle para la vuelta para que esté todo legal ¿entiendes? eso es otra alternativa más negocios para la pista es verdad no y oye en verdad ahora mismo ya nosotros vivimos de eso de las carreras de la pista yo en verdad yo cuando hablo en carrera de calle yo no quiero ni estar en esos lejos porque cuando se tira la policía si tú estás ahí y estás ahí vas a coger pique también eres el último por estar mirando por mirar la carrera es verdad eso me pasó a mí en el norte sí pero ahora estás más fuerte que nunca y ahora vas a tener un expediente y te pueden cancelar la licencia ellos están más fuertes y yo estoy a favor de eso yo estoy a favor porque para eso hay pistas para que tú te vayas a curar en la pista y no te mates en la calle corriendo ilegalmente y qué es lo que está paseando últimamente sí pero el motivo de yo no sé si por la corredera o el el IPA se está tirando por el pollution porque también por el veronada pero también el air pollution es lo que están por controlar el aire ¿entienden? sí es verdad y la capa de ozono la capa de ozono no la arregla nadie ya el roto está hecho no 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 you gotta prevent they're trying to prevent tú me vas a perdonar pero la capa de ozono el IPA y toda esa porquería eso es una forma de sacarte dinero de bolsillo al fin del día todo termina con dinero eso es así eso es así mucha gente dice que el dinero no es todo pero yo no te voy a decir una cosa tú estás poniendo que es 90% todo mira Pepe dime si no es verdad la capa de ozono la rompieron los carros con motor rotativo pepe ni opines ni opines yo les voy a decir una cosa yo póngase a pensar yo yo conozco yo conozco un par de gente que eran Mazda como yo ajá y ya no ya no hasta el mismo Jimmy que estamos saliendo de los carros Mazda se va a quedar pistón sí sí tú tienes que entender el que ya son gente que han visto la luz primero que mucha gente mira hay que aceptarlo no me suba perdóname perdóname Pepe Pepe demasiado violento pero Mazda que tú hablas no te apenda soy rotor no importa pero que tú hablas si tú tienes un Mazda de pistones no pa que tú hablas no pero el Dios fue oye cuando Toyota soy Mazda y uno de los animales diseñaron el motor 2JZ y el 1JZ y el 2JZ porque cuando subieron los 1J cuando esa gente se unieron ahí esa gente alinearon los planetas en verdad ese motor corre sí eso es para acabar con el canto la ventaja que siempre el Mazda ha tenido que como el terrotor que el terrotor le dejaban usar turbinas grandísimas bueno cuando montaron un 106 se lo montó y caro mira que disparate se tiró los Mazda oye estos Mazda estamos haciendo piezas viles ahora mismo el motor Mazda va a salir más caro que un motor pistón ahora mismo está dando el sentido de las piezas porque en verdad yo lo puedo decir en el aire a mí me sale un motor 15.000 dólares yo no lo vendería en 15.000 dólares pero me sale 15.000 dólares y esos motores pueden correr 5 segundos también eso es fácil ahora mismo son motores Mazda con todas esas piezas viles yo cuando era Mazda yo compré la Sentry que me costaba 3.000 y pica pesos y estamos hablando ya en el 2001 fue eso 2003 fue eso que todo eso ahora mismo cuando tú vas a hacer un motor mala con todas esas tapas viles todas esas piezas rotores viles cuando tú saques cuenta todo eso esos motores van a salir como en 20.000 pesos es mejor meter el 2JZ es mejor meter el 2JZ oye hay mucha gente con el 2JZ y corriendo y se están curando y no rompen como mira el carro de Caneca a mí el carro de Caneca cuando yo no saqué me rompía muchos motores pero yo no voy a decir para que todo el mundo sepa ya lleva dos años y medio y eso no rompe no podemos ni romperlo si queremos oye no eso es bueno a mí no es que es uno de los más violentos pero él va a ser cura y si no hay ganas y le quita a los chavos y le quita a los chavos a la gente a los chavos si competitivo también bien competitivo que eso es bueno yeah he's good bueno como tú dijiste eso de la regla del EPA tiene que ver mucho con dinero me parece que va a ser muy difícil porque la industria de convertir automóviles de la calle a automóviles de carrera es una industria de 36 billones de dólares así que ahí hay dinero pues como dicen para cortar tela así que si todos nos unimos podemos parar la EPA para que no prohíban los carros de calle ser convertidos para carros de carrera tienen una petición hay un montón de personas la última vez que miré eran 135 mil y de hecho pusimos un link en los dos webpages que si quieren firmar en contra de la ley simplemente pueden entrar a radio reprime.com o racing c mag y buscan el anuncio que dice la regla de EPA y pueden firmar y poner su nombre para evitar que prohíban una pregunta porque yo no he leído mucho yo sé yo he oído yo he oído los comentarios pero yo no he oído mucho porque la razón que ellos quieren para eso sí porque recuérdate que la EPA tienen control ahora quieren control de hecho ya tienen control sobre todos los lagos y ríos en América ahora quieren controlar todos los automóviles en América es como todo ¿cuál es la base de ellos? la base de ellos la base de ellos viene de tal parte que cuando se firmó la ley de control de ambiental de automóviles se aplicó de que los automóviles que tenían sistemas catalíticos o sistemas para evitar gases no se podían modificar pero había una exclusión para automóviles que se iban a correr en la pista ellos quieren eliminar esa exclusión o sea quieren que todos los automóviles no importa donde se usen sean en carretera o sean en pista cumplan con las reyes del EPA es correcto así pero ellos eso nunca lo van a probar porque es que los carros carreras los casos que ellos botan no es suficiente para ellos decir que esa es la causa que eso se está poniendo peor pero cuando ellos implementan una ley como esta ellos tienen que tener pruebas ellos te van a presentar pruebas pues mira hay tantas vacas en América que le vamos a tener que poner un convertidor a las vacas también bueno pues Pepe muchísimas gracias oye despídete del público tenemos tantas y tantas llamadas sabemos que Pepe está en la línea es que yo sabe yo le quiero decir a mi fanaticada que tenga un buen día para empezar y nos veremos este año a ver lo que pasa que no sé nos vemos una pista local por ahí o ve lo que pasa nos vemos en Orlando hay que traerte hay que traerle a Pepe y a Orlando Spielberg otra vez este es uno de los favoritos aquí en la Florida claro que sí mira si las tenemos ocho ocho líneas que están abarrotadas y eso es porque nuestro Pepe está ahí gracias Pepe muchas gracias Pepe mantente en sintonía ok te queremos mucho próxima llamada adelante hello buenas tardes si adelante buenas tardes como está mi tío Orlando Rodríguez y la competencia lo sabe no 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 ahí oía a Luis ahí como si fuera un ingeniero si si claro tenemos que romperlo es un duro ciertas personas tenemos que romperlo para ellos bueno sabemos Orlando que estás en Puerto Rico y que nos tienes una sorpresa bien grande porque se tiran las puertas por las ventanas ándale ya se tiraron ya se tiraron cuéntale al público cuál es el nuevo lo nuevo estamos aquí en Puerto Rico ya un par de semanas bueno llevamos ya un montón de meses todos los días todos los meses estamos montando una fábrica bien grande en Bayamón ándale Minijas Industrial Bikes wow donde todo lo que va a ser electric legal se va a fabricar en Puerto Rico esto y va a ser exportado hacia todo el mundo completo desde Puerto Rico ah que bien eso es tremendo adelanto para Street Legal donde va a incrementar la posibilidad de los empleos tú me entiendes y aportar un poquito a la economía como dicen por ahí ok oye somos boricuas y la asaña nos llama y tenemos que entonces darle a Puerto Rico una ayuda ok y entonces estamos acá tienen unos productos nuevos que by the way Luis que estás ahí pero quiero que me llames después para que me hagas unos trabajitos si está bien hacerle cambios al website entonces porque toda la imagen de Street Legal va a cambiar completa va a hacer algo brutal ok lo que viene es busca la negra así que soy un mundo pendiente de busca la negra busca la negra busca la negra la negra está acabando ok gracias bueno y entonces ya sabemos espero cuando llegue allá a Orlando Marta pues llego la semana que viene voy a pasar por allí me llama y para vernos para entonces necesitar dos o tres cositas por allá porque vamos a estar en la serie completa de Orlando también en la pista ok ok that's good ok vamos a estar allí para ver si podemos entre todos hacer algún un webwildercito por allá y ayudar a todas a las fases abaticadas también lo que necesiten ok bueno pues muchísimas gracias Orlando Rodríguez directamente de Street Legal desde Puerto Rico muchas gracias nos los bendiga saludos gracias próxima llamada estás en el aire adelante bienvenido muy buenas hola Magda hola Bombi hola Luis ¿cómo estamos? muy bien muy bien Juan ¿cómo estamos? todo bien mañana empieza el torneo el campeonato de la NASCAR con la carrera más importante del año que es la Daytona 500 mañana a la 1 de la tarde empieza empezando la primera carrera el Paul Lider el Paul Sire es Chase Elliott que ha sido también el papá Bill Elliott fue también un Paul Sire Osuna solamente se ha presentado 5 veces en la historia de la NASCAR que el papá e hijo ha sido Paul Sire ¿cómo le parece esa? muy bien muy bien bueno una pregunta vamos a ver ¿quién dice quién gana mañana la carrera? ¿ah? Magda ¿quién escoges? pues fíjate que para mí siempre Air Hart Junior es mi favorito yo voy a la Ford ¿con quién vas? a la Ford yo voy al piloto y el auto oye pregunta trajeron el Acura nuevo que compró Hendrix Motorsports para esta carrera oye tú viste ese caro ¿no? ¿cuánto están costando? 45 mil dólares más o menos humilde humilde creo que fueron 11 millones o algo así no más que eso oye no más que eso no importa yo compro 12 ¿por quién vas tú? Junior y Cowboys uno solo uno solo está difícil está difícil vámonos con Cowboys ok Lucho Luis ¿con quién vas tú? la Ford no pero la Ford va a ganar la Ford va a ganar no lo sabes rapidito Juan rápido bueno y yo voy con Jimmy Johnson mañana Jimmy Johnson oh espérate Jimmy Johnson es mi segundo pero espérate no te copie copión mañana en la semana entonces estaremos dando el resumen de lo que pasa en la Daytona 500 mañana estaré en el autódromo estaremos tomando fotos etcétera Magde ¿tú vas a ir por allá mañana o no? no mañana no vamos a poder no puedo mañana tengo un compromiso pero tú estás tú estás mañana va a estar muy bueno van a estar los de los van a estar mañana allá en Daytona van a ver conciertos y acuérdate que se inaugura la nueva 450 millones de dólares se gastaron en renovar el autódromo de la Daytona es correcto bueno pues Juan pues esperemos esperemos que ganes mañana muchas gracias eso va a ser ok gracias Juan ay Magda no mañana voy a necesitar comida allá porque es muy cara te voy a llevar un caldito de pollo porque te pierdas la ganchita allá bye gracias Juan este hombre te cuida próxima llamada adelante estás en el aire saludos saludos es como un mes que no llamo ándale quién le habla el recién casado esa voz el recién casado dicen por ahí el esposo Mariteri dice claro te sacaron si querían pasar desapercibido aquí te leyeron ahora se escucha la voz ¿cómo tú estás? Javi 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 ¿cómo estás Javi? bien ¿y ustedes? ¿cómo están? muy bien aquí pasándola bien ya tú sabes con Pepe con todo nuestro radio escucha muy contenta muy agradecida de todos mis auspiciadores ¿cómo está? radio oyentes ¿cómo va la luna de miel? ¿cómo te va? no comentario don't start over there ok la tenemos en stand-by stand-by sí, sí vamos a hacer una pista cerca de ustedes pronto ah eso está bueno ¿viste? eso está interesante cuéntanos bien emocionado por todo lo que va a pasar muchos carros nuevos que vienen para la pista los comentarios que están haciendo de los catalíticos en Japón se tiene que correr con catalíticos carros de correr el que sea exacto este bombi dime ese récord de esa motorita de la 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 Un saludito a toda esa gente Felicidades por el récord Es una cosa Bien exótica Porque la corren en la calle Le quitan las gomas y se van para el monte Sí, eso es lo bueno Sí, eso está bien interesante Esa piedrecita la van a dar duro Oh, ok, ok Este Probaron ya el Soyang Sí Supuestamente va a haberle que decir La mecánica del árabe anda por ahí Que no quieren decir nada Ándale Sí, tengo un rumor Dice que tuvieron una rotura Y que están tratando De encontrar por qué rompió Por eso están calladitos Pero ese es el chisme que tengo Es como todo Es una máquina nueva, tiene más bull base ¿Me entiendes? Ahora pueden meter power De verdad, ¿sabes? Desde que nacen So, esto va a estar Este año Esto va a estar Todo el mundo se va a tener que poner las vidas Porque todo el mundo Sí, sí, sí Todo el mundo tiene mucho trabajo, ¿no? Ah, ok Javi, ¿y el caco? Eso es así ¿Cómo? ¿Y el caco? ¿Sale otra vez o falta? No, no, no Ok, ok Hace tiempo que no veo el caco por ahí en la pista Sí, está Estamos guardaditos Ok Con un proyecto nuevo Mucho trabajo, ¿me entiendes? Ok, eso vale Por eso vamos a sonar una pista Cerca de ustedes Y cuatro cilindros otra vez Ah, eso vale Por lo menos se los puedo dejar saber Eso vale, eso vale Ok, bueno, pues O sea, una cosa Nosotros vamos a tener que reunir Un budget Y hacer un Ondita De calle Un Ondita Correr en la pista Que aparezca por ahí Y ponemos a Magda que lo guíe Ah, no, yo me A que compa transmisiones No, no, no Yo tengo Voy a poner mi propio Eso va a ser el único Onda Tracción delantera Que va a tener Willy Igual hasta en las puertas Gracias, Javi Ok Dale, mi gente Los quiero mucho Y Magda Yo creo que nos vemos ahorita Te llamo En cuanto salga de aquí 10-4 Oye Y acuérdense Que la gente que usted quiere Se le lleva a la pista Esa va Sí Esa va Bien Uy Un buen slogan Ya Hablamos Ok, bye bye Próxima llamada Adelante Hello Revoluciones por minuto Hello Hello ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo están? Cheito Eso es así Este Cheito Está acabando con el canto En la isla ¿Viste? Cheito De verdaderamente Eres un genio Cheito Tienes de todo un poco Estamos aquí Trabajando fuerte Hoy tenemos Pase Prueba Y mañana Tenemos el segundo evento De la extreme del race A ver que Eso estuvo bueno Yo creo que debemos estar Como sobre 20 carros Sí Va a estar mejor Eso está bueno Está bueno Te estás poniendo las botas Eso está bueno allí ¿Qué nos traes por ahí? Porque todavía viene lo mejor Por ahí viene la Copa Cheo Gómez ¿Verdad? La Copa es en agosto Pero el próximo fin de semana Tenemos el Puerto Rico vs USA Ok Delay edition Como los carros pudieron llegar Por el problema con el embarque Pues estamos celebrándolo ahora Este próximo fin de semana Eso vale Tenemos el Turbo B El Caneca El Black Diamond Homemade Fast to Pain Nos vamos a tener Los tenemos ya En Puerto Rico Este Que te he confirmado Y lo mejor de lo mejor De Puerto Rico Losito Kieler Viene por ahí con el Cristian A ver si hace el triple En el evento corrido De Puerto Rico vs USA Que el primero Magda se recuela muy bien de él Sí Y vamos a Y vamos a ver Qué pasa El próximo fin de semana Wow Y papá Dios Nos deja tenerle Un buen evento En la Arecibo Motorsport Sabemos que va a estar Bien competitivo Que va a ir Toda la fanaticada Porque nadie Se quiere perder Ese evento Cheito Nadie Pues tenemos muchos carros Bueno El fil El fil de Puerto Rico Ya pasa de 24 carros En los 5 bien bajitos Y los 4 segundos Así que Eso está bueno Wow 11 van a hacer el fil Contando con los otros 5 De Estados Unidos Esperamos que Isidoro Termine de hacer Sos buenos problemitas Con el carro Para que también Este es el próximo fil de semana Representando República Dominicana Y mucha fiebre Este va a ser más que import Los 8 cilindros No van a participar En este evento Así que ya tú sabes Nosotros nos estamos preparando Poniendo todo bien heavy Para darle a Puerto Rico Versus USA Que bueno Que bueno Si Cheito tiene todo allí Tiene hasta un oro Para este Un little oro Para salir Oye me dijeron Que tenías unos pequeños Llaveritos Mazda ¿Verdad? Si Unos turbitos Unos botellitos También Así es que Tenemos Tenemos lo que Bueno Tenemos un pequeño Una pequeña tienda Vendemos combustible Racing Aceite Spares De todo lo que se puede Dañar en la pista Que chévere Las camisas De la pista Haciendo de poco a poco Ya mismo vengo con algo ahí Muchos cambios Otro Otro Vamos a Andale Vamos a hacer lo que se va a llamar El salón de los inmortales Eso es así Qué interesante Para darle el honor a los corredores de los 60, 70 y 80 Bien Sí Ya Ok Muy interesante Libre de costo No va a tener que pagar para entrar a ella Así que Tienes que tener El salón de la fama ¿Verdad? Son otros de antes Los inmortales Ah ok Sí Se comió el canto con eso Ok Bueno Vamos a ver qué sucede Bueno pues Muchísimas gracias Los inmortales Ay Dios mío Eso va a estar bueno Y vamos a estar pendiente A cómo Se lleva el evento ¿Verdad? Y Invitamos a toda esa fanaticada Que se den cita allí En la pista de Cheo Arecibo Moro Sport Si no te has ido de vacaciones todavía Saca tu pasaje El próximo fin de semana Ven a ver la familia Tu mamá Tu papá Pero te dan la vueltita por la pista Esa sábado Domingo Y ya tú sabes Marda En Abril voy para allá Así que los llamo Para verlo Ok Perfecto Claro Te las mereces Te las mereces Te las mereces Te queremos mucho Y nos vemos en la pista baby Gracias Cheo Gracias Los quiero mucho Ok Bueno mi gente Pues nuestro Cheito Tú sabes que Desde la pista En la pista de South Georgia De Ossie Diez de los autos más rápidos Tienen computadora FuelTech De los diez Cinco Es correcto Fíjate que Estaba mirando Sí Y esto está bien Competitivo Competitivo De los diez Cinco Tienen Nuevas Conozca la nueva Ella tiene Fíjate que esta Computadora Es bien Versátil Versátil Tiene muchas novedades Y funciones Y también Viene la La computadora Computadora Nueva La FT 500 Que esa es la que ellos Están promocionando Ahora mismo Sí Esa es más advanced Muy fácil de programar Lo puede hacer Cualquier persona Que sepa un poquito De computadora Es suficiente Y por supuesto Si te quieres convertir En una figura Y programar Diagnosticar La línea FuelTech Vas a hacerlo En la computadora 300 En la 350 400 Y también En la 500 El costo Es de 395 dólares Por tres días Sí Así es que yo creo Que esto es un buen Sí que llame a Tony Negrón El número El número está por ahí Llama a Tony Al 321 436 83 26 Te pones En contacto Con Tony Y Él te va a decir Cuando es que van a pasar Las clases De tres días Por 395 dólares En lo que creo Que está Bastante Sí vale la pena Aprender un poquito Algo diferente Claro que sí Claro que sí Fíjate Luis Quería comentar contigo ¿Qué? Que la Verizon Tiró al mercado ¿Verdad? Un pequeño Device Chip Device Que tú lo pones Si tienes Padre Si eres padre De familia Esto te va a encantar ¿Sabes por qué? Porque tú puedes saber Es como si Exacto Los niños No tienen que saberlo Ellos te dicen Que salen para La biblioteca Pero se van Para la discoteca Pues tú sabes A cuántas millas van ¿Por dónde van? Tú sabes Por dónde van Tú sabes En dónde están metidos Y cuánto tiempo estuvieron Es correcto Eso se lo hacía Hulk Hogan A la hija Tremendo Se llama H-U-M Home El home Sí Hulk Hogan Le hacía eso A la hija Y cuesta 14.99 al mes Es de Verizon Y yo creo Que esto sería Algo bien innovador Y bien bueno Para los padres Que tienen hijos Que tienen auto Usted puede Monitorear Dónde se encuentra La ubicación De su hijo Me diste una idea ¿Cuánta velocidad va? Necesito una para Toby Toby se desaparece A ver si lo voy a encontrar Ahora Si usted es una persona Menor de edad De 21 años Y está usando El automóvil De su papá Y tiene Preocupación De que alguien Puso algo En el automóvil Para seguirlo Me pueden llamar a mí Y le podemos hacer Un scan Al automóvil No estoy bromeando Está viendo mucho Ver el console ¿Qué es la boca De radio frequency? Bravo Le va así por el carro Pero hablando De productos nuevos También la Ford Acaba de tirar Un producto nuevo Que es La nueva Ford Fusion Sport Del 2017 Que va a estar Disponible En este verano Que tiene Una gran ventaja El automóvil Tiene la capacidad De brincar Por encima De los rotos Pero Pero ¿Cómo estás diciendo Que esto es un hovercraft? No Quiere decir que hasta Tu móvil Tiene un sensor En la goma Y cuando Va a caer en el roto La goma se queda En el aire Imagínate eso Y no sientes el goma Perdóname Escúchate esto Oye Tú vas guiando por Carolina Y tú vas guiando por Carolina Por la Valdoriótica Que ello parece Una sucursal de la luna Entonces ¿Qué vas a ver El carro tuyo? ¿Flotando en el aire? Sí Lo que hace es Que la suspensión Se mantiene en el aire Por unos segundos Mira Si alentrado La salida Me da la pavera No, no, no Mira De hecho Voy a coger Vamos a tratar De coger uno Y lo vamos a alquilar O lo vamos a coger prestado Y vamos a hacer una prueba A ver Sí Yo quiero guiar Pero Nos vamos a la calle Bueno, supuesto Eduardo Esto no es para una carretera Llena de rotos Es para algunos rotos Vamos a hacerle Una buena prueba A ver Puerto Rico Sería la perfecta Ya te votas Ya Vamos a terminar Con los rotos Muchísimas gracias Ahí está el dibujo Ahí está el dibujo Ahí está Ahí está La piso Muchísimas gracias Ahí está el dibujo Que estaba haciendo Oh, Dios Muchísimas gracias A todos nuestros Auspiciadores Muchísimas gracias Quiero darle las gracias También a todas las personas Que todos los sábados Se mantienen en sintonía Con revoluciones por minuto Muchísimas gracias Muchachos Por el humor negro De todos los sábados Jerry, Jerry Te mejores Que te mejores ¿Viste? Bueno, yo espero Yo espero estar de vuelta Aquí la semana que viene Si no Me llaman temprano Para qué cosa Y yo caigo en cinco minutos Ok Está muy bien Muchísimas gracias Y nos vemos La semana que viene En la pista Se cuidan Los quiero Bye WONQ Oviedo Orlando En vivo Desde la capital De la fantasía Esta es la primera radio De habla hispana En el centro de la Florida La grande 1030 Orlando La radio Es el único